¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! Y para eso he gastado tres flechas Me quedan dos flechas, chicos Me quedan dos flechitas y yo estoy aquí jugándome la vida Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bien, vamos a ver No tengo espada, eso es lo primero Vamos a hacernos una espada Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Perfecto, tiramos unos huesos Que total, no me encuentro huesos O sea, no me encuentro perros Pues más o menos da igual Bien, por aquí, esto así, genial Vale, vamos a tirar estos huesos Perfecto, vamos a poner la mesa de encantamientos Aquí, genial Este es el mejor sitio para hacer todo Como no está nada expuesto, pues es el mejor de todos Muy bien, gracias por la hueza 1 Vale, muchas gracias Vamos a hacernos un ender chest Chicos, sí, 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 sí Al fin, al fin ha llegado el momento En el que puedo hacérmelo Bien, así, genial Perfecto Muy bien, esto por aquí Genial, 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 genial Repare, repare, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vale, así, perfecto Muy bien Perfecto Vale Bien, vamos a dejar tonterías Esto es tontería 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 Una tontería Lo que pasa es que no llevo mucha comida Voy a cogerme así mejor Y voy a dejar estos así Perfecto Tontería A ver, esto sí que es una tontería Vamos a ver, ¿qué más puedo dejar? Voy a tirar estos dos huesos Anda, un Wither Skeletor ¿Lo habéis visto? Ha desaparecido ¿What? ¿Dónde estará? Bueno No me viene nada para la espalda Perfecto Vale Arreglando inventario, chicos Arreglando el inventario Muy bien Yo creo que algo sí que voy a coger El carbón Yo creo que sí que lo voy a coger Y... Y el metal No sé qué hacer con el metal Vale, el metal me lo dejo así Y yo creo que más o menos está perfecto Vamos a recoger cosas Esto por aquí Esto por aquí Eh... Genial Vamos a dejar la mesa de encantamientos por aquí Perfecto Tengo tres Ender Chests, ¿vale? Tengo tres Eh... Y no puedo tener más Por lo tanto Tengo que... Que apañármelas como sea Vamos a ver si cazamos alguna cosilla por aquí Vale, hay un Wither Skelly por aquí Eh... Fuera, 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 fuera ¿Dónde está? Perfecto Dos, 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 dos Vale Fuera, fuera, fuera Y fuera Genial, genial, genial Bien Por aquí no hay nada Genial Caída de pluma, chicos Caída de pluma Que es muy, muy eficaz Un Blaze por aquí Mmm... Vamos a ver si nos lo cargamos Bien Fuera, 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 fuera Perfecto Fuera y... Fuera, 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 fuera Vale Ni experiencia Ni Blaze Road Ni narices con piquimientos Vale, por aquí Mmm... Me la juego, me la juego, me la juego Vale, salto galáctico Bien Una mesa de graftheo Que voy a ir a por ella, chicos Voy a ir a por esa mesa de graftheo Genial Mmm... Bien, 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 bien Eh... Quiero seguir cazando, chicos Porque... No sé, a lo mejor me encuentro Algo... Impresionante O consigo más recursos Necesito más Blaze Rods Y tampoco es plan de... Campear aquí Porque es bastante... Arriesgado Por lo menos... Eso me parece a mí Si me salen tres o cuatro Me salgo pitando de aquí Porque es muy, muy, muy peligroso, chicos Es... Vale, uno Uno, 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 uno No, no Vamos a ver Contra uno puedo Baja, 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 baja Perfecto Muy bien ¿Ves? Si son así, de uno en uno Pues es bastante sencillo No tienes muchos problemas Simplemente tienes miedo a que te maten Pero nada más Pero si te salen tres o cuatro Incluso dos Vale, 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 vale Fuera Vale Pues por ejemplo Allí eso es un peligro O sea, eso es increíblemente peligroso Hay cuatro Ah, no Hay tres y un esqueleto Pero es muy, muy peligroso Bien Querido spawner de Blazes ¿Qué me vas a dar esta vez? Van a ser dos Van a ser uno O ninguno Vamos a ver Se están despauneando los Blazes de allí Antes había tres Ahora hay dos Perfecto Venga, 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 venga Quiero que me salga algo, chicos Por cierto, estoy en Z3198 Vale, 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 vale Perfecto Y... Perfecto Muy bien Vale, genial No me ha soltado Blazes los dos, ¿verdad? No y... No Vaya, pues... Me parece a mí que voy a ir por aquí ¿Vale? Por donde es el Wither Skelly Eh... Vamos a ver si nos cargamos a estos dos Blazes Mmm... Vaya Vaya, 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 vaya Me han quemado, me han quemado Vale ¡Wow! Este viene a tope, este viene a tope ¿Vale? Corre, 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 corre ¡Uepa! Ah, me han quemado otra vez Me caches en la mar Bien, 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 bien Fuera por aquí, fuera por aquí Vale Mmm... Quitamos fuego Fuera, fuera, fuera No, 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 no No, 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 no Quema, quema, quema El culito me lo queman, eh Me queman el culito Vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Fuera, no, 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 no Vale No, 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 no 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 me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No 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 Vale, estoy en el mejor sitio posible Por favor, no me mates Ah, tengo manzanas de oro Tengo manzanas de oro No pasa nada, no pasa nada Vale Tengo manzanas de oro Si hace falta me como una Me la como, me la como, me la como Vale Eh, perfecto, vale Uy, 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 chicos Pensaba que me moría Pensaba que me moría aquí Vale, vale, vale Corre, corre, corre Que no me deis, no me deis, no me deis Vale, 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 vale Fuera, 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 fuera Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Uy, vale, vale Oh Vale Hogar dulce, hogar Bien Bueno, chicos Increíble Galáctico Eh, no tengo palabras No sé cómo me he escaqueado de ahí Pero lo he conseguido Y estoy, entre comillas Sano Vale A salvo no estoy Porque esto es una muerte constante Tienes peligro de muerte constante Por culpa de esos bichejos de ahí arriba Pero bueno Vamos a ver Te tiras, no te tiras Vale Perfecto Y muy bien Unos huesitos por aquí Genial Eh, vale Por aquí es por donde dejé el capítulo anterior Vamos a ver por aquí que hay Eh Nada No parece que haya gran cosa Bien Por aquí parece Que no hay nada Muy, muy interesante Por aquí tampoco Vale Por aquí tampoco parece que haya nada muy interesante Eh Me caches en la mar Vale Por ahí hay más Y más Netherfort Vale Estaría bastante bien ir hacia allí Vamos a ver No sé si deciros que esto es otro Netherfort distinto Que hay dos pegados O que este es enorme Una de dos Bien Vale Por aquí está la Netherworld Que robé en el anterior Y Vale, vale, vale Más o menos ya sé por donde estoy Me suena Vale Bien Por aquí ¿Qué hay? Por aquí hay Lava Por aquí hay lava Pero por aquí Probablemente me pueda tirar Vale Bien Eh Voy a ponerme las jornadas chicos Quiero aumentar Z Y la estaba aumentando creo Diría que sí, eh Sí, la estaba aumentando Eh Ah, no, 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 no La estaba disminuyendo Me caches en la mar Tengo que ir en esa dirección Vaya por Dios Yo creo que la quería aumentar Y la estaba disminuyendo Bien Vamos a ir hacia allí Mmm Por ahí hay más Netherford Increíble Vale Un magma cube Vamos a matarlo Vamos a ver si puedo matarlo Que es distinto Mmm Venga ya Dos magma cubes Es que si me tiro ahí Bueno, tengo que ir de pluma a uno Pero mejor va a ser Tres magma cubes Veo chicos Vale Venga, 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 venga A ver, a ver, venga Venga, venga, venga Sorprendeme Sorprendeme No sé cuántos corazones me ha quitado Espero que no muchos Vale No me han dado No me han dado Crema de magma Me caches en la mar Eh, tú, 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 tú No te tires, no te tires No te tires Vente por mí Vale, perfecto Muérete, muérete, muérete Vale Perfecto Cinco corazones Vale Cuatro Cinco, 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 cinco Y no me han dado nada Me caches en la mar Me caches en la mar Creo que no me han dado nada Vamos No Vaya por Dios Vaya por Dios Eh, vamos a subir por aquí A ver si veo el otro Magma Cube Que he visto Estaba por ahí Eh, genial, 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 genial Por aquí que subo Vale Vamos a aplicar aquí Vamos a aplicar aquí Eh Estaba por ahí, chicos Yo no he visto Yo no he visto Mmm No sé si vosotros lo habréis visto Pero yo sí Vale ¿Cuántas fiestas tengo? Por cierto Dos Vale No me han dado ninguna Eh Vale Por aquí Perfecto Eh No hay nada No hay nada Vale Salto aquí Aquí está Vale Mmm Bien Área de combate Área de combate La batalla, batalla Final, batalla final Bien Por aquí Vale Salen cuatro Salen cuatro Y no me han dado nada No me lo creo No me lo creo Y no me han dado nada De nada Creo O sea Me he cargado a tres Y no me dan nada Tres deos grandes, eh Que se dice rápido Pero Tres deos grandes Delita para encontrarlos Vale Por aquí hay low stone Quiero esa low stone Vale Por aquí Hay low stone Perfecto Vale Así Un stack Tengo No No me llega Para el stack Tengo 43 Me caches en la mar Quiero más Una lágrima de gas No me vendría Nada, nada, nada Nada mal Pero es que No tengo Flechas Para cargarme A un gas Me caches en la mar Bien Vale, chicos Aquí hay más low stone No voy a tener problemas Con la low stone Me parece a mí Vale 43 Perfecto Creo que voy a hacer bloques Para poder Acum... Vale Casi me caigo, chicos Casi me caigo Bueno, bueno, bueno El nether es un peligro continuo Es un peligro continuo Bueno, bueno, bueno No me lo creo Casi me muero ahí Vale Hubiese sido el fail de la historia Fail de la historia Vale Así Perfecto 16 bloques Perfecto Y... Vaya No me llega Bueno, voy a seguir hacia adelante Ah, perfecto Ajá Así, genial Muy bien, 26 Voy a seguir hacia adelante A ver con qué nos encontramos Con Roner Ford O con Magma Cubes O con Ast O con cosas raras O con que no puedo avanzar Quien sabe Pero quiero seguir en esa dirección Porque aumento muchísimo Z Y mirad Y mirad Y mirad, por ahí hay más lowstone Vale Vamos a cogerla Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Perfecto Genial Vale Muy bien ¿Cuánto? Vale, 44 Perfecto Que salen 11 bloques Perfecto Muy bien ¿Qué hay por aquí? No hay nada Graba por allí arriba Por aquí se puede subir Sí, genial Vamos a ver Coordenadas ¿Qué coordenadas estoy? 3.320 Vale Bien ¿Se puede seguir hacia allí? Se puede seguir Vale Yo creo que si me tiro, no me muero Vale Tres corazones No sé para qué le he dado a la E Pero Le he dado Bien Por aquí no veo nada Vamos a subir Lo bueno es que cuando salga de nether, chicos Voy a aparecer en el océano Bueno, con un 60% de probabilidades Las cuales son muy altas Es un porcentaje inventado Pero Hay muchísimas probabilidades De que salga de nether oceano Venga, si es en la mar Bien Por aquí hay más lowstone Vale Lowstone, lowstone, lowstone ¿Cuántos tengo? 37 tengo Pues Pero creo que Lo voy a coger A ver si llego a un stack de bloques Yo creo que sí, ¿eh? Que voy a llegar a un stack de bloques A lo mejor sí, ¿eh? Vamos a ver Vale Sí, chicos Llego a un stack de bloques Probablemente Por aquí esto Por aquí esto Genial Me quedan unos cuantos Pero por aquí he dejado Y por aquí también Y por aquí también Ah, y aquí todo esto Perfecto Vale Y no digo Me caches en la mar Me caches en la mar Por tres Vale Anda, aquí hay A ver si hay tres Oh Me falta uno, chicos Bueno, pues Doreo que voy a coger por aquí Y voy a picar un poquito Vamos a ver Donde narices salgo Vale Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Vale A ver si salgo En un sitio En un sitio Rápidamente La verdad No me gustaría Picar mucho Con este pico Quiero que me quede Para bastante tiempo Vale Grava Bien Se ha ido aquí En una zona Que se abre Y se abre Y se abre Perfecto 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 Vale, vale Corre, corre, corre Antes de que salga Por aquí la lava Perfecto Bien, bien, bien Bien, bien Vale Sabemos poner aquí Subimos, subimos Subimos, subimos Vale Eh, aún me acuerdo Antes con la lava Que me ha troleado Cantidad Uy, 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 uy No me inspira confianza No me inspira confianza Vale Mmm Por aquí nada Saltamos aquí Vale Me voy a poner un momento Fal, espero que no se me grasee El juego Bien Eh Vale Por ahí no veo nada Ah, ya chicos Otro Netherfort Otro Netherfort Eso sí Se me va a grasear el juego Pero yo lo he encontrado Es increíble chicos Es enorme Pero yo mi Netherfort Lo tengo Anda, no se me grasea Perfecto Me voy a poner ajustes de vídeo Esto en Tiny Perfecto Y otro Netherfort Bien, 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 bien Bien, bien Vale Perfecto 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 Esto pinta maravilloso Pinta genial Vale A ver si que pudiese conseguir Alguna cosita más Por aquí Vamos a ver Ahí hay uno Ahí hay uno Vale Vamos a ir a por él Tuturuturú Tuturuturú Vale Hay otro, hay otro, hay otro Me han troleado, me han troleado Es un equipo, es un equipo, es un equipo Vale Era un equipo Pero ya no lo son Eh Ahí hay un Un bichito de los grandes Bien Y hay uno de los pequeñajos amarillos Vale Bien Primero este Guau, me ha dado, me ha dado Es que cuando te deja ahí Con los corazones así Es casi maravilloso Por decirlo así O sea, mola muchísimo Mirad Es que es alucinante Como te los deja Vale Me quita cuatro corazones Bueno, aunque me he quemado Vale, 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 vale Ahí va a caer lava Va a caer lava Va a caer lava Va a caer lava No, 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 no No, no Vale Perfecto Perfecto Contención de lava pro Vale Vamos a ver Fuera, 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 fuera Y no me da blaze rod Me casi se la mal Vale Saltamos por aquí Hay un spawner por allí Vale Vamos a ver cuantos se me spawnean por aquí Dos, vale 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 No me dan No me dan Me casi se la mal, chicos No sé cuantos llevaré Pero no me dan ninguno Y mi espada de agudeza 1 Se me va a acabar Y no tengo diamantes Para me encantar Todo es malo Vale Vamos a ver Si por aquí veo Se spawnean algo o no Vale Por aquí hay Vale, vale, vale Por aquí hay peña Por aquí hay peña de la chunga Bien Vale Vale Fuera, fuera, fuera Es que le he tobogeado Vale Y tú que me dropeas Vale Y No me dropea nada Me casi sin la mar Me casi sin la mar Vale Vamos a subir por aquí No creo que se va a subir bastante fácil Bueno, creía Que se iba a subir fácil Ahora veo que no Bueno Bueno, no Se ha subido fácil Se ha subido fácil Bien Vamos a ver si consigo Algo de por aquí Bien Nada por aquí Aquí hay uno Aquí hay uno La idea sería llevarme Tres o cuatro Blaze rods más Para tener y no volver Vale Imposible Imposible matar a ese Es imposible matar a ese Si no viene Es imposible Chicos Wow Menudo disparos Que nos mete Vale Vale Bien Y aquí que es Spawner a uno Cuanta durabilidad le quedan 49 usos ¿Cuántos tiene? 250 Vale 49 de 200 Eh Demasiado 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 Vale Me ha soltado una Me ha soltado una Bien No veo más No veo más Vale Vale No veo No veo No veo No veo Dos corazones Dos corazones Vale Me han quitado solo dos Bien Vale Pico por aquí Pico por aquí Vale Bien A ver A ver Me han dado otra Me han dado otra Me han dado otra Vale Vale Creo que me han dado otra Bien 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 Vale Tengo bastantes Tengo bastantes Eh Vale Me lo cargo Así no me trolea Vale Se ha spawneado aquí otro Cinco corazones Bien Vale Cuatro corazones Tres corazones y medio Vale Me voy a quedar sin espada Sal 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 de aquí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Vale Bien 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 Uh Ha estado complicado Chicos Eh Voy a correr hacia allí Hacia Z4000 A ver si Si consigo avanzar Más o menos rápido Por aquí Vale Mmm Me la juego Y me voy a cargar este Venga 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 Me la juego Me la juego Vale Fuera 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 Me casi se enamor Ya me han roleado Ya me han roleado Es que son unos trollers Me casi se enamor Vale Voy a coger soul sand Por si acaso Me es útil en un futuro Eh Sal de aquí Sal de aquí Por dios Sal de aquí Sal de aquí Vale Perfecto Vamos a subir por aquí Vamos a subir Y Tres corazones No 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 Un ghast Lo que me faltaba No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mmm Vale Voy a seguir por aquí Me vuelve a tirar un ghast Vale Ya le veo Ya le veo Ya le veo Vale Está muy fastidiado Chicos Está muy fastidiado Si me lo cargo No Aunque me suelte la lágrima Va a caer a la lava Y yo creo que no me interesa Por lo tanto Voy a seguir por aquí Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vamos a subir Por aquí Ahora bajamos Os tiramos Vale Y yo creo que ahí Chicos Que me voy a hacer Un portal Y me largo Del nether O bueno Por aquí Por aquí Por aquí Que puedo avanzar Un poco más Vale Por aquí Que voy a subir Mientras que pueda avanzar Fácil Y pueda conseguir Más bloques Porque recordad Que un bloque En el nether Son ocho En la vida Bueno En la vida real No En el mundo real De minecraft O sea Que Que se me va a multiplicar Cuatro mil Por Por ¿Por cuánto? Por ocho Eh Y va a quedar Un buen número Va a quedar Un buen número Vale Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Por aquí mismo Vale Aquí que voy a hacer Mi portal Eh Así Bien Vamos a ver Por aquí Esto por aquí Genial Así 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 Vale Así Esto así 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 La verdad es que ha estado Bastante bien De locos No Eso ahí no Me casi se llama mar De locos Ha sido venir aquí Pero Ahora tengo bastantes cosas Haré pociones Porque bueno Tengo bastantes cosillas Vale por aquí Y por aquí Perfecto Nos vamos Nos vamos chicos Nos vamos de este mundo Que ha sido Una locura ¿Dónde salimos? Vamos a ver Ahora Marshall Island Sería Galáctico Vamos a ver Eh Increíble No me lo creo Salgo en una basin Oh yeah chicos Un bosque Alucinante Alucinante Que bien Queda todo esto O sea Es que queda como mágico Lo malo es que va a anochecer Vale Y estoy en 32.000 What La cantidad de puntos Que he conseguido Chicos Alucinante Los habré sumado ahora Pero increíble La cantidad de puntos Que he conseguido Vale Eh Eh Oveja marrón ¿Verdad? Si Eh Increíble Increíble chicos Alucinante Alucinante La cantidad de puntos Que he conseguido Ha sido un golpe Bueno Da igual Vamos a seguir Un enderman ¿Verdad? Eso es un enderman Muy bien Pues como es un enderman Y necesito underpearls Vale Voy a cargármelo Eh Vamos a ver si viene Bueno No Como no viene Aquí viene Aquí viene 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 Vale Voy a cargarme a este otro Perfecto Eh Se me ha roto la espada Se me ha roto la espada Vale Bien 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 Un underpearl Vamos a hacernos rápidamente Otra espada Porque Es bastante troller Ir sin espada Vale Por aquí esto Genial Y Vamos a picar esto Así Y me parece que el siguiente episodio Va a estar muy interesante Porque He avanzado Paso de gigante O sea Estos dos capítulos Los últimos dos Estos dos últimos Los he avanzado Bueno A paso de gigante Bien Esto de llevar armadura Me preocupa bastante menos Vamos a ver Creeper Muérete Vale Que explote Que total me da igual Bien Por aquí Llegará un día Y me matará un creeper Pero da igual Bien Vamos a subir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Stramheels chicos Y me parece a mi Que aquí Que lo voy a dejar Alucinante Y nada Espero que os haya gustado mucho Y hasta otra Dame tus zapatos Por dios Dámelos 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 Gracias por ver el video.